...resultados de la Liga Regional, que bueno, está un poco rota este año, sí que es verdad que me lo sudo... ¡Ojo, GANZA! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de la Unión Deportiva Lanzarote! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡GANZA! ¡Le caía el balón muerto en la frontal del área! Y el ex del Unión Suriaiza, que no se lo pensó, golpeó de primera... Deportiva Lanzarote, suficiente para adelantar al conjunto rojillo... Minuto 35, Deportiva Lanzarote, JANZA 1, Unión, puerto 0 Aprovechar la Unión Deportiva Lanzarote, si es inteligente ahí en salida de balón va a tener alguna ventaja ¡Ojo, Miguel Gómez la pone al corazón del área! ¡Gol! 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 ¡De la Unión Deportiva Lanzarote!